Hey crack, ¿tú eres de los que son demasiado veloz y que tienen una velocidad impresionante? ¿Que les gusta hacer regates faramallosos con mucha crema? ¿Y que te dicen ser como la fusión de Cristiano Ronaldo y Neymar en una sola persona? Pues amigo mío, déjame decirte que este skill, este regate, es para ti. Así es cracks, el día de hoy veremos un regate bastante poderoso que tiene un poquito de todo, un poquito de velocidad, un poquito de técnica individual, pero por supuesto cargadísimo de mucho flow, mucho swag como los mejores. Así que si quieres verte bien padrote, bien jefazo con este movimiento, quédate, apréndelo porque seguro vas a querer aplicarlo en tu próximo partido. Bueno crack, antes de empezar con este movimiento, quiero recordarte que este skill, este movimiento se hace corriendo, se hace a velocidad para que lo tengas en cuenta. Decidí dividir este skill de una forma más sencilla en tres sencillos pasos para que lo aprendan súper fácil y súper efectivo. Número uno cracks, lo primero que vamos a hacer aquí es dos bicicletas, pero mucha atención, vamos a empezar la primer bicicleta siempre, siempre con nuestra pierna dominante. Dominante, en mi caso sería bicicleta derecha y luego izquierda. Así de fácil, así de sencillo, nada más comiencen practicando eso, obviamente a velocidad. Número dos cracks, aquí lo que vamos a hacer es pisar el balón justamente con la suela de nuestra pierna dominante, que les recuerdo, en mi caso sería la derecha. La pisamos hacia adelante y en este momento vamos a pasar nuestra pierna no dominante por enfrente del balón, haciendo como una especie de bicicleta, pero hacia adentro. En este momento ya vamos a estar todos cruzados de los pies, todos chuecos, todos enredados y lo que vamos a hacer es darle un pequeño toque con el empeine, por así decirlo, la parte de los dedos de nuestro pie dominante. Ojo, el pie dominante, como realizando una especie de rabona, por así decirlo, para que se dé una idea más rápido. Pero al momento en que le vamos a dar ese pequeño toque, rápidamente vamos a tratar de mover nuestro pie de apoyo, que en este caso sería el no dominante. Lo movemos hacia adelante justamente en el momento del toque, para que cuando hagamos esto el balón rebote en nuestro pie que se está moviendo hacia adelante y el balón se dirija hacia esa misma dirección. Obviamente un poco más rápido y podamos salir sin ninguna dificultad. Al haber hecho todos estos movimientos, al haber quedado siempre como que cruzado de pies, medio chueco, de forma lateral hacia el rival. Él va a pensar que vas a salir en otra dirección totalmente a la que vas a salir al final. Así que crack, simplemente une todos estos pasos y el movimiento te saldrá algo así. Un tip que te doy para que este skill te salga súper hermoso, súper perfecto, con mucho flow, mucho swag, es que cuando hagas el toque de la rabona para que te ubiques más rápido, trata de hacerlo súper instantáneo ese cambio de pies, ese cambio de movimiento en donde tiene que rebotar el balón en el pie de apoyo, porque si lo haces más lento o más tardado, el balón se te va a ir de verdad como si le pegaras de rabona y ya no te va a salir nada. Y bueno crack, recuerda practicar este skill, este movimiento en la reta con tus amigos para que vayas agarrándole la onda, vayas perdiéndole el miedo, te sientas más en confianza, para que cuando vayas al partido y lo apliques a ese rival que tanto odias, lo despedaces completamente sin ningún error. Y por cierto cracks, quería platicarles que el próximo video se viene bastante interesante porque vamos a hacer ese popular video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos, pero vamos a hacerlo al estilo titanes, así que estén pendientes porque lo vamos a hacer de una forma bastante loca. Y así que si quieres que respondamos una de tus preguntas, tienes alguna duda, algo que quieras saber de nosotros, déjalo aquí en los comentarios porque tu pregunta puede salir en el próximo video. Así que rifate, pregúntanos algo loco, algo que siempre has querido saber y estate atento al próximo video crack. Bueno amigos, yo soy Capi y los dejo con estas bellas e impecables repeticiones. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!